¡Suscríbete! Porque eso siempre tiene esos planes, ¿no? Amorfando con Mirta y tal. Atención, le contesta ¿quién? Richard Ford se le metió en la página. Y le dice, chica, si vas a hacer un musical, contá conmigo. Ahora sí, le dice Richard. Los vestidos y las pelucas, primero las elijo yo, le dice Richard. Tremendo. Le contesta Zulma. Y claro, viste como es Zulma distraída. Le dice, mirá, Carlos Ford. No, se llama Ricardo Ford. Esperá, discúlpame, Tartu. Discúlpame. ¿Qué pasó? Me están poniendo el cinturón, chicos. Y ve una persona que está atrás, todo el tipo. ¿Qué pasó, Raquito? ¿Pasó algo? Que me da el cinturón. No pasa nada. Que siga el show. Que siga el show. Nos llamó la atención. Mientras le siguen trabajando la espalda a Verónica, volvemos con vos, Tartu. Seguimos con el Facebook en este caso. Dice, mirá, Carlos Ford. ¿Vos te querés colgar de Miss Lola? No, dice, vos te querés colgar de Miss Lola. No. ¿De qué se le quiere colgar? La fiola, ¿qué dice? Yo hace un año que estoy en esto. Si querés hablar conmigo, por lo menos regalame un reloj sumergible, le pide Zulma. Atención. A mi amiga Vivi Canosa le gusta esto. ¿Por qué? Porque Zulma, el logato, siempre sube el rating. Atención. Vamos de este lado un poquito. Dice, si quieren que me escuente, les van a tener que pagar. Atención con esto. Y acá tenemos la lista de amigos de Zulma. A ver, ¿quién es? Los tachó. Y solamente hay enemigos de Zulma. Pobrecita. Está Torri. Atención. Está cuidado con esto. El fantasma de Nélida Lobato. Que quiere recuperar su buen nombre y honor. Y atención, ¿qué es lo que sucedió? Debate picante en el Facebook. Zulma Lobato, ahora, ahora, en este momento, es amiga de Anabel Ascar. En este momento, ya no es más amiga. En este momento, volvó a ser amiga. Y cerramos. A Anabel Ascar le chupa un huevo. Si es amiga o no. Mientras Zulma Lobato sigue yendo al programa. Y vamos cerrando rápidamente. ¿Quién aparece en el Facebook? Chiche Gebloom. Dice, atención, ahora dicen que Anabel Ascar es mi sucesora. Ni en pedo. Yo ya le hubiera hecho a la Lobato una autopsia como la que le hice a la extraterrestre para ver qué tiene adentro. Atención con eso. Zulma cierra su Facebook. Es cortito porque, claro, mucho no puede escribir Zulma. Es básicamente casi analfabeta. Zulma dice, se ha unido al grupo. Cumplió un año. ¿El qué quiere? ¿Le soplo la velita? No, Zulma. De acá te hacemos un paso en el Facebook de Zulma Lobato. Nos costó poco entrar a él y nos costó poco recorrerlo. Mirá, Zulmita, cómo está. ¿Estás bien, Zulmita? Cambia la clave porque Roberto Rufino Rocatagliata ya te la hackeamos rápidamente.